¿Quién hace las leyes de encuestas sobre la resta, compañeros? ¿La hacen ustedes? ¿La hacen dirigentes? ¿Quién hace las leyes? El Estado. ¿A través de quién es? De los diputados. ¿O la presidencia? Y resulta ser que nosotros, el pueblo, salimos a votar por Endara, Arias, Calderón y Ford, los tres fallecidos, por Pérez Valladares, por Mireia Mocoso, por Martín Torrigo, por Martín Leli y por Pareda. Y la pregunta es, ¿por qué ninguno de esos presidentes de distintos partidos ha cambiado la forma de tributar para nosotros? ¿Por qué? Porque todos ellos representan los mismos intereses. ¿Por qué nuestro voto no es un voto de resistencia y de lucha como luchamos en la calle? Porque, si ustedes apoyan esta idea, si mantenemos la unidad, si somos firmes, es posible que nuestros sueños empiecen a ser realidad. Y ahora yo me paro frente a ustedes con autoridad moral de ser su dirigente. Y esa autoridad moral me lleva a pedirles apoyo. ¿Contamos o no contamos con su apoyo, compañeros? ¿Contamos o no contamos con su apoyo? Entonces, si es así, los que están 28 inscritos, caen ya al 5. Y los que no ponen, pueden inscribirse y prepararlos para el 5 de mando. Porque esta es la pelea. ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Saúl Presidente!